La gente, hemos visto muy buena respuesta. Necesitamos más apoyo. Muchísimo apoyo. Tú sabes, no tengo que platicarte lo que sucedió en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Necesitan mucho de nosotros. Es el momento para unirnos y estar fuertes. Hemos tenido respuesta de Tigres. Han venido de Necaraxia a dejar su donativo y seguimos esperando. Ha sido positivo, pero necesitamos más. Han traído mucha agua, han traído mucho aseo personal, mucho rollo y es muy bueno. No va a bastar. La verdad, es como si uno estuviera allá. Nunca va a dejar de necesitar. Necesitamos más apoyo. Tenemos un buen espacio. Entonces creo que necesitamos unirnos hoy. El traslado está programado que salga mañana. Se van a estar recibiendo ahorita apoyos hasta el finalizar el partido que son las 9 de la noche y mañana es de 8 al mediodía. Si la respuesta sigue siendo favorable al mediodía, pues nos vamos a quedar unas horas más y ahí saldría a ruta.